Fiorella Retis fue captada nuevamente por varios usuarios dentro de una cancha de fútbol tras haber protagonizado un polémico ampai con Aldo Miyashiro. Mientras él aún estaba casado con Erika Villalobos, en las imágenes se puede ver a la rubia caminando por las gradas del lugar. Las imágenes fueron difundidas por medio de la plataforma Instarándula, en el cual una de las tantas ratujas la captó bien vestida en las canchas de fútbol, generando la reacción de los usuarios. La ex reportera, quien en estos momentos estaría soltera tras terminar su breve romance con un marino, se ha mostrado bastante tranquila luego que las críticas le hayan subido por todos lados por meterse en la relación de 17 años de la actriz peruana. Yo encantada de trabajar con estas lindas personas, de hecho la mayoría son exjugadores universitarios, pero más adelante se van a ir sumando otros equipos, podría estar Alianza, Cristal, Cienciano, el Aurich, etcétera, etcétera. Uy, de regreso a las pichangas, se lee en el breve comentario que dejó el periodista al ver a la también modelo paseando por las canchas de fútbol. Recordemos que Fiorella era reportera de los 11 machazos, donde se acercaba a Aldo Miyashiro y compartía con todos los jugadores. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.